Guapos. Ay, 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 bueno, pues quédense con nosotros porque tenemos lo mejor del espectáculo. Ah, empezamos con Lupita D'Alessio, ¿te parece? ¿Ya nos enojó? Nos enojó, hasta aguanta carro del Nixon. Qué lindo. El Nixon bien pelado. Le dice que sí, que sí va a tocar tribal. Bueno, pero lo más importante es que nos habla de Juan Gabriel, que anda enojado por la boda del hijo, por la novia que es más grande que él. Vean. Lupita D'Alessio tiene una gran amistad con el divo de Juárez y le preguntamos en exclusiva qué opina de los supuestos rumores de que Juan Gabriel no está de acuerdo con el casamiento de su hijo. Pues mira, la opinión de Juan la respeto, cada quien tiene su propia opinión y es respetable, ¿no? O sea, si él opina eso, adelante. Usted sea feliz, Juan, sea feliz. Pues al contrario, muchos dicen que Juan Gabriel no le ayudó a su hijo en su carrera, pero usted sí le está ayudando a su hijo. Porque son cosas ajenas a mí, o sea, cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus broncas. No soy de esas suegras metiches, pues, para que me entiendas. Lo deja vivir. Sí, lo dejo vivir. También nos adelanta que en el concierto que llevará a cabo el próximo mayo, en el Auditorio Nacional de México, cantará junto a sus hijos. Sí, lo vamos a hacer. Entonces, ¿sí abre? Sí, no, no abre César, abre Matute conmigo. No abre Matute, pero vamos a hacer algo ahí juntos, el grupo de Jorge, que se llama Matute. En esta ocasión va a ser diferente. Estilo tribal, ¿no? No, no, nada que ver, no. Para en vivo, Nixon Hernández. Qué linda ella y qué bueno y qué respetuoso es que diga, ¿sabes qué es mi amigo? Que haga lo que quiera. Por supuesto. Ah, no, sí, de veras, si sigue enojado, pues es mucho bronca. Ahora, yo me imagino que la vieja de veras ha de estar bien cateada para que no la quiera.